la 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 ¿Puede? Ahora sí. Sin los acordes. Sin los acordes. Dímenos. Dímenos, ok. Mira. ¿Puede mejor? ¿Puede mejor? ¿Puede mejor? Te lo voy a enseñar al principio. Cómo va a empezar a hacer si menor. Va de un mi menor. Ahí sale un aguinaldo también. Ahí sale un bolero. Sale un aguinaldo. O sea, lo que tú quieras. Viste lo que... Mira, mira, mira la... Mira. ¿Cuáles son los nombres de esos acordes? Esto es un si. Sí. Empieza con un... un mi menor. mí mayor. Re mayor. Sí, mayor. Pon solo. ¡Vete! ¡Vete! ¡Sí!